Pásame la lámina que está allá, por favor. ¿Esto? Sí. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Ahora cuando se vayan conectando, Leti, vamos preguntando a ver si se escucha bien, si se ve bien. Ahí vamos, ya nos contando. Hoy sí vamos a trabajar, porque el martes pasado, no es que no hayamos trabajado, pero... Claro, fue muy flash, pero... Un poco con los pinceles, las pinturas... Ahí está, estamos en el taller. Hoy vamos a trabajar, aunque estos vivos están buenos también porque son para aquellas personas que tienen dudas, el público como siempre se renueva... No, y surgieron muchas preguntas de ese vivo, así que... Y a veces hay tantas láminas que no sabemos para qué es cada una de ellas, entonces está bueno también que alguna clase sea informativa, más teórica. Tal cual. Para los que no lo vieron, cuando explicamos la diferencia entre las láminas de sublimación y las de transferencia. Eso mismo. Creo que eran 15 minutos o menos, de cortito. Está grabado igual para que lo puedan ver cuando quieran, si genera dudas el tema de ese tipo de láminas. Tal cual. Bueno, por ahí se escucha bien, se ve bien, cuéntenos. Y si es así, pues ya podemos arrancar porque hay unos cuantos. Perfecto. ¿Estamos bien entonces? Bueno, mandan corazones, supongo que sí. Así que entonces, vernos, ven, se escucha bien, vamos a pensar. Maravilloso. Muy bien. ¿Qué vamos a trabajar hoy, Lesslie? ¿Qué vamos a hacer algo? Bien, genial. Moni, ¿cómo andás? Perfecto. Hola, venía. Si quieres, como enloquecidas. Ay, sí. Es muy tierna. Es muy linda. A mí siempre me gustó, siempre, siempre, siempre me gustó pintar y hacer piezas infantiles. Entonces, hace muchos años empecé con eso. Entonces, es como volver a los inicios, aunque siempre estoy pintando alguna cosa infantil que me encanta. Pero hoy no vamos a pintar el diseño infantil, sino que vamos a usar estas láminas de seda que son hermosas, que son las... Perdón, gracias por ahí a los que siguen contestando, que se ve y se escucha bien. Yo sé que va con delay siempre. Sí, porque llega tarde. Sí. No es que Leticia lenta. No, no, no. Es que nos la interesa. Y que nos apuremos, pero... Gracias. Entonces, hoy vamos a usar una lámina de seda que es la Info, la Inf 38, que es esta que ya la mostramos en la historia que hicimos en el local. Porque esa ya le falta la pieza del elefante que es la que retiré para usar acá. Ahí. Inf 38 de la tiendita. Hay de diferentes colores. Esta tiene más bien colores neutros, colores pasteles, que también se está usando muchísimo en la decoración de los cuartos de los bebés. Entonces, nos encantó, pero también le dimos como un toquecito de color. Hay varios pasos que tuve que adelantar porque obviamente es una pieza muy grande, entonces es más complicada para trabajar en el vivo. Pero todo lo que hice, se los voy a poder mostrar y si no, también contar. Acá ya está hecho el decoupage. Lo que hice fue cortar el espacio que tenía en el frente de la matera, que me entraba perfecto y tenía estos listones. Dije matera. Dijiste matera. Yo dije, bueno, en la que quiera le ponen el termo y el matera adentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La matera. Sé lo que quiera hacer. Entraba perfecto en la pañalera. Acá en el frente, el elefante con sus listones, que tenía de fondo imitación madera, falso machimbre, con este verdecito que está divino. Entonces, me sirvió como disparador de ideas para ver qué más le quería hacer a la pañalera. Como primer paso, decoupage. ¿Qué usé para realizar el decoupage? El mod posh, el supermate. ¿Viste por qué venía lo del mate? Claro, venía por ahí. No es que se te ocurrió así nomás. No, no. No, no, no. ¿Con esto lo pegaste y después la protegiste por arriba también? Con esto lo pegué y también tiene dos manos del mod posh supermate para proteger. Porque para los que no saben y recién están conociendo los productos de mod posh, esta es la marca original, la americana, que se llama mod posh, que tiene un montón de variedades, pero es específicamente en su gran mayoría tres en uno. ¿Qué significa esto? Que yo con este producto tengo tres. Me sirve para sellar una pieza a la que no quiero blanquear. Me sirve para pegar, es un adhesivo para realizar decoupage con diferentes papeles. Y a su vez es barniz. Entonces, yo comprando un mod posh, tengo tres productos. Eso está bueno porque hay gente que está iniciando recién y que no conoce el producto, está bueno saber que tienen tres en uno en su gran mayoría de los mod posh. Perfecto. Aclarado eso, esto lo tengo pronto. ¿Qué hice de este lado? Qué linda, me encanta. Lo que hice de este lado fue encintar para continuar con lo que era la lámina que tenía este falso machimbre. Bueno, yo le hice franjitas. Las cuales las trabajé con los watercolors porque no quería colores súper, súper intensos. Y ahora tengo... Así que usaste este y... Sí, sí. Ese es el primero que voy a utilizar. Bien, el celeste. Seguramente, Leti, yo me pare para trabajar con esto. ¿A vos te complica mucho? No, no, tranqui. Bien. El watercolors lo que tiene como característica es que es una pintura más traslúcida, es una pintura en gel. Entonces, yo no genero un color tan intenso porque yo quería más bien el color pastel. Y hice la bandejita acá. Con muy poquita pintura, que voy a colocar por acá, después igual cualquier cosa coloco más, tomé una esponjita y voy a agarrar un pincelito para agregarle un poquitito más de agua a esta... Ay, mirá el pincel. Madre mía. No, me lo lavo. Me lavo, Leti. ¿Quién habrá lavado ese pincel? Me lavo, Leti, los pinceles. Madre mía. Ese no lo vamos a usar. ¿Ya no? No, Leti, porque no quedó lavado. Pero tenemos un montón, pero tenemos un montón. No, no, no. Miren, miren, miren todos los que... Alguno de estos tiene que servir, digo yo. Vamos a usar alguno de los que vayas lavado recién. Ya está. Bárbara, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Láven bien los pinceles. Láven bien los pinceles. Agua y jabón. Es lo que yo siempre les digo, cuando llegan a su casa, lavan bien. Los pinceles con agua y jabón. No, no, no. Voy a parar, Leti. Dale, dale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Porque como es alta la pieza, ahí yo le agregué un poquitito de agua para generar más transparencia. Y voy a ir con la esponjita. Yo ya tengo la cinta de enmascarar colocada. Ahí. No me interesa generar una franja perfecta, perfecta, perfecta. Así que no se preocupen. Vamos a colocar un poquito más. Que siempre, para no desperdiciar pintura, pongo menos. Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Listo. Ahí. Voy con la esponjita. Vieron que esta pintura está genial para esto porque es pintura en gel, como les decía. Es más bien traslúcida. Las watercolors son como una imitación acuarela. Entonces, los pigmentos no son tan fuertes en su color como la de un acrílico, la de un multisurface. Entonces, me pareció que estaba buenísimo para usar en esta oportunidad que yo quería algo bien delicadito. La cantidad de manos, las que ustedes quieran. Yo le voy a dar una manito sola porque, como les dije, no quiero algo súper, súper intenso. Tampoco me preocupa que todas estas franjas me queden exactamente en un mismo tono. Que se vea un poquito el blanco de abajo. En algunos sectores también queda lindo. Porque, aparte, después le voy a estar haciendo otro trabajo por encima. ¿Sabes qué? Me olvidé de agarrarle, Ti. Decime. Siempre algo me olvido. El floating. Ah, me encanta. Marilloso, ya te lo traigo. Porque como vamos a hacer unos flotaditos después. Dale. Para aquellas personas que no lo conocen y que le tienen miedo al flotado. Vamos a ir con el floating. Dale. Está en el cajoncito del medio. Ahí. Vamos a mirar la intensidad del otro lado. Perfecto. Muy bien. Yo lo voy a secar primero. Después que lo seque, retiro las cintas. O capaz que las retiro ahora y se los muestro bien. Vamos a guardar el exceso del otro lado, Leti. De ese lado de allí. Ahí está. Ahí está. Hermoso. Perfecto. Vamos a levantar las cintas. Los seco bien. Y se los muestro. Ahí. Vamos a secar por acá. ¿Vamos bien? Por acá preguntan, ¿qué están haciendo? Una pañalera. Ahora la vuelvo a mostrar. ¿Cómo está, Santo? Una pañalera divina con esta lámina de seda que mientras no es seca ahí, se las voy a mostrar. Las voy a abrir para que la vean. Les falta la partecita que ya sacamos, ¿no? Pero miren qué divina que es. La del elefante que ahora se las muestro acá. Ahí va. Pero es hermosa. Miren. Vamos a estar trabajando con esta lámina para hacer una pañalera. Es divina. Me encanta. Acá está la partecita del elefante que es la que vamos a usar ahora. Ya se las muestro. Bien. Así me quedaron las franjas. ¿Sí? Que es el primer paso de lo que yo había hecho acá. ¡Qué divino! ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer del otro lado. Y acá está la lámina. Yo la desarmé la pañalera para pintarla porque es mucho más fácil. Esto después se vuelve a colocar ahí. Y acá tenemos la tapita porque parece una caja sin nada. Claro, pero tiene. Pero tiene. Está desarmada para que fuera más cómoda para poder trabajarla acá en el vivo. Bien. ¡Ay, qué lindo! Dicen, recién entro. ¿Cómo andás, Ro? ¿Todo bien? Entonces tengo las franjas. ¿Qué otra cosa hice? Flotados. Flotados. Bien. Vamos entonces. Acá voy a trabajar con un acrílico. que es el gris ceniza, que me voy a poner un poquito por acá y ya Leti se los muestra. Y voy a trabajar también con el floating. Este, esperen que hay. Que es el medium para realizar flotados. Y este es el floating. Ahí está. Que todas aquellas que le tengan un poquito de miedo al flotado. Con esto, pero andan volando. No tienen cómo equivocarse porque no tenemos cómo errarle a la cantidad de agua. Que es lo que a muchas personas les preocupa. Si coloco mucha cantidad de agua o si coloco poco. Entonces, con este medium me quedo tranquila de que tengo la carga justa. Entonces, en la parte donde va el agua va el gel. En la puntita va la pintura. Y cuando camino, se forma el degrade. Y acá apoyo todo mi pincel. Esperen un poquito porque yo tendría que hablarlo de decir un poquito antes. Por ahí preguntan si el vivo queda guardado. Sí, queda guardado. Todas nuestras clases en vivo quedan guardadas. Siempre. Para que las vean la cantidad de veces que quieren. Ahí apoyo todo mi pincel. Vuelvo a cargar si me quedé sin producto. Y eso que ven brillar es el floating. Entonces, el flotado queda perfecto. Divino. Sin necesidad de preocuparme. Sí, me pasé con el agua. Sí, me faltó. Bien. A su vez. Yo le voy a hacer a un... Bueno, ve a ver si me da el tiempo, Leti, para hacerle a todo. No sé cómo vamos. Vamos bien. De tiempo. Vamos bien. Si no, va a hacer alguna franja si le mostramos el resto. Ahí. El producto para flotados. Qué buena pregunta. Un 250 creo que estaba. Creo que sí. Creo que sale 249. Es bastante económico. O menos, pero claro. 299. Más o menos. Alrededor de 200 pesos seguro. Sí. Más de eso no está. Hola, qué lindo, dicen. Sí, es divina. Esta pañalera está quedando hermosa. Si quieren algo más rápido, entran por el WhatsApp y le preguntan directo ahí a los chicos. Y si no, en la web. Claro. De nada, Yami. Lo buscan por floating. Así, miren. Ponen así en la web. Floating, se escribe. Y sale el toque. Bien. Bien. Vamos a hacer alguna franjita más, Leti, para que no se haga súper, súper largo. Dale. Me encanta, dicen. Queda muy lindo. Y con la lámina esta, que está hermosa. Y tienen un montón de diseños, eh. Tienen para varios trabajos. Ah, tienen un montón. O para decorar el cuarto con la misma lámina, haciendo diferentes cosas. Yo puedo con la misma lámina y diferentes animalitos, hacer cuadritos, hacer para los cosméticos. Tienen varias opciones. Eso es lo bueno que tienen estas láminas, porque puedo hacer con una misma lámina varios proyectos. Ahí vamos bien. Vamos bien. Yo cada tanto voy a pagar un poco mi pincel para que no tenga tanto exceso, porque estoy como a las corridas, haciéndolo, ¿no? ¿Se ve bien, Leti? Sí, se ve precioso. ¿Vos estás cómoda ahí? Sí. Porque yo me paré y, bueno, dije... No, tranqui, tranqui. Voy a correr un poco en la silla. Ahí va. Díganme ustedes si se ve bien o quieren que lo enfoque más. Pasa que si enfoco del todo la pañalera, se pierden lo del... Lo del flotar. Lo del caminado sobre limpio. Que es importante. No surgió ninguna consulta, ninguna duda. Creo que ahí fuimos respondiendo todas. Se ve divino. Se ve hermoso, sí. Se ve perfecto, genial. Bárbaro. Muy bien. Así no se pierde nada el proceso. Mejor así. Bueno, al final, Leti... Te entusiasmaste. Me da las corridas. Es rápido, Juan. Y queda bueno. Mientras, le podemos contar lo de las clases. Sí. Que tienen clase suelta mensual o por tres meses, ¿no? Que son doce clases. Sí, ahora ya estamos con lugares disponibles. Los miércoles a las catorce y treinta. Mirá que justo, Moni. Quería saber si dan clases particulares. Ahí está. Damos. Miércoles a las catorce y treinta o viernes de diez a doce. En esas clases es un taller libre de pintura decorativa. Así que pueden venir a aprender la técnica que quieran. No sigo un programa, así que la técnica que ustedes quieran aprender es la que se les enseña. Como no sigo un programa, pueden empezar en cualquier momento del año. Que no hay problema. Exacto. Por acá les voy a dejar el número de... El número de Jessy se conectan con ella y ella les pasa toda la información. Las técnicas son un montón, como para mencionárselas, pero todo lo que abarca lo que es pintura decorativa está incluido en las clases. Trabajamos sobre madera, sobre yeso, sobre lata, cerámica. Lo que es que nos vamos a hablar. Bien. Ahí terminé con los flotados. Entonces nos vamos acercando a esto. Madre mía, qué belleza. Y otra cosa hice acá. Muy bien. Necesito... Vos perdóname. Dime tú. Otra orejita de atrás tuya, porque esto está muy sucio. Traigo té. Y voy a utilizar otro water color, que en este caso es un marroncito. Voy a poner un poquitito por acá. Y ahora después agrego más. Vamos a agarrar otro pincelito limpio. Viste, por eso yo después digo pintamos. ¿Cómo que lo pintamos juntas? Por supuesto, sí. ¿Qué vamos a usar? El taco. Un taco para decapar, para generar esto que ustedes ven acá. Como yo quiero algo delicado, sutil, sigo trabajando con las water color, porque son más traslúcidas que un acrílico común. Entonces, voy a colocar una capa fina, bien fina, miren, en el taco, porque siempre prefiero que me falte y no que me sobre. Entonces, ahí apoyo el taco. Y lo voy pasando. ¿Ven? Y ahí lo dejé, porque yo quiero algo delicado. ¿Se ve bien, Leti? Hermoso. Lindo el taco. Para que no me quede con excesos de pintura. Miren. ¿Sí? Dicioso. Nos estamos acercando a esto. A esta maravilla. ¿Está? Vamos a secar. ¿Vamos bien? ¿Les está gustando? Viene bien. Me encantas, ¿verdad? Secamos. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar este stencil, que me encantó, porque si ustedes ven la lámina, ¿vienen que tiene como estas manchitas así acá en la lámina? Pues yo me acordé que estaba este stencil con estas manchitas. De calza justito. Que me venía genial para hacer esto. Entonces estaba como integrando la lámina a mi parte de la pintura. ¿Se vio el stencil, Leti? Se vio. Pásame si quieren que les muestro. Sí, acá, si querés, no sé si tiene el código por acá o algo, pero es este. Así. Este. Hermoso. Déjenme ver si tiene por acá. No, no tiene por ahí el código. ¿No tiene código? No. Pero bueno, igual está en la web. Lo buscan directo por la marca. Sí, por la marca. O en stencils. Les va a aparecer. Vamos a tomar un pincel taponador con el mismo water color marrón. Vamos a tocar un poquito y vamos a descargar bien en una toallita de papel. Y acá es elegir el sector tenue, donde yo quiera, la parte del stencil que yo quiera. ¿Ven? ¿Se ve? Sí, queda precioso. Este se ve que también es uno de los que recién lavaste. No, yo no lo toqué ese. Sí, lo siento. Ah, el pincel, sí. El pincel, sí. Hago me a culpa. Quería huir, quería huir, pero no. Bien, vamos a agarrar otro, no hay problema. Que para eso en el taller tenemos un montón. Ahí está. Bien. Qué genia, ¿viste, Monique? Queda espectacular. Sí, agarramos otro pedacito así como por acá. Sector del stencil, ¿vieron? No lo hago todo, ni todo continuo. Ahí, apoyo el pincel y donde cae hago el pedacito. Miren qué lindo que queda. ¿Ven? Hermoso. Entonces ahora llegamos a esto del otro lado. Tenemos nuestras dos lados iguales. Esto, lo que le falta, que ya tiene del otro lado, es barnizarlo, que lo barnice con el mismo Bob Bosch Super Mate. Claro, porque no quería que mi matera, matera, dale con la matera. Mi pañanera tuviera brillo. Próximamente vamos a hacer una matera. Tenemos que hacer una matera en el medio. Sí, se viene el veranito, está buena la matera. Porque las dos materas que hicimos, no tengo ninguna en el taller. Es cierto. Porque una te la llevas. Una es mía, sí, totalmente. Y la otra se la llevo, Silvana. Y acá, ¿y el taller? No tengo materas en el taller. Próximamente. Próximamente. Dejen ahí en comentarios si quieren materas. Me voy a sentar ahora. Dale. Con un calzazo un poco. Maravilloso. Lo que es el otro trabajo que tiene nuestra pañalera es este efecto que yo generé acá. El cual, a ver si querés ponerla por ahí. Sí. Y ahora la agarramos otra vez. Me quedaba esta parte de acá y la de frente. Que es el mismo que tiene la capa. ¿Lo ven ahí? Espera que se las acerco. Sí, así no agarrás la pañalera que pesa mucho más. Ahí. Ahí se ve genial. O sea, vamos a ir a hacer este efecto que está acá. ¿Con qué hice ese efecto? Con nuestras esponjitas marinas preciosas. Que acá tengo una. Ahí les acerco. Esas son de Folkar. Vienen en un... Vienen cinco en el mismo paquete, ¿no? Sí, en un kit vienen cinco esponjitas. Ahí va. De diferentes tamaños. Que aparte, obviamente, cada esponjita va a generar un efecto diferente. No es que con todas las esponjitas voy a generar lo mismo. Entonces, lo que hice, muy sencillo. Tengo mi esponjita seca. La hidrato en agua limpia. Porque van a ver que es una esponjita dura, seca, cuando no la hidraté. Y como todo, más apretadito. Entonces, una vez que yo la hidrato, retiro bien el exceso de agua. Esto queda suavecito y se agranda. Y a su vez, lo que hago es retirar bien el exceso de agua. Vamos a sacar esto para no ser un río. Bien el exceso de agua entre papel. Para trabajar con ella. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a tomar un poquito de watercolor. El que usé para hacer las franjas. Yo siempre voy de menos a más. Para no recargar demasiado de pintura. Lo que hago es, tomo mi esponjita en determinado sector. Toco en la pintura, pero a su vez también descargo un poquito en la bandeja. Voy a poner así, Leti. Dale. Y después voy a dar pequeños golpecitos con movimiento de muñeca para que todo no me quede exactamente igual. Ahí. La intensidad a la que ustedes quieran. Ahí vamos haciendo esta parte. Para que quede así. La voy a secar y la voy a hacer del otro lado, que es la parte de atrás, para que me quede igual que la parte de atrás de ella que ya está terminada. ¡Vamos! ¿Estamos bien de tiempo? Bien de bien. Bien. La verdad, la clase es súper rápida. Con un montón de contenido, pero es súper rápida. Vamos a hacer también en esta parte de acá. Vamos a agarrar, a cargar y a descargar. Ahí. Y vamos a hacer en este sector lo mismo que hicimos adelante. Es súper fácil de generar el efecto con estas esponjas. Siempre queda bien. Va a depender de la intensidad y de la cantidad de pintura que ustedes coloquen. Pero esto también, ¿saben qué me imagino? En la pared de un cuarto de bebé toda aportada. ¡Ah, qué lindo! Sí. Queda súper delicada. Muy lindo. Próximamente necesitamos paredes. Si tienen un cuarto, nos avisan. Y vamos. Y vamos. Se esperan con unos bizcochos. Eso sí. ¡Qué rico! Siempre pensando en comida. ¡Ay, sí! La verdad. A esta hora ya. ¡Ay! Muy bien. ¿Qué es lo que me queda para terminar esto? Lo mismo. Volver con el stencil. El pincelito que tenía por acá y el marrón. ¿Vieron con qué poquitos colores estamos haciendo toda una pañalera en orden, no? También debo contarles. Cuéntanos. El primer paso importantísimo que no lo mencionamos. Ah, cierto. Es que está toda pintada de blanco. La pañalera es todo a su fondo blanco. Que yo lo que usé, como es súper blanco y quedan las piezas divinas, usé el gesso de folcar. Perfecto. ¿Está? El blanco. Que con poquitas manos queda perfecto. Se los voy a escribir acá para que aquellos que quieran, bueno, tengo acá el frasco. Pero ahí se los dejo, gesso de folcar. ¿Ven? Ahí. Ya hice esta parte. Divino. Vamos a ponerlo acá. Que además viene de a cuarto, ¿no? Viene de a dos cincuenta. Sí, rinde un montón. Rinde un montón. Rinde un montón porque aparte es un producto que vos le das dos manos y queda súper blanco. No tenés que estar dando manos y manos y manos. Vieron que a veces queremos dejar una pieza súper blanca y tenemos que estar dando cinco o seis manos. Bueno, no es el caso. Con pocas manos queda perfecto. De hecho, si ven todos los videos o reels anteriores... Sí, lo uso para todo. Sí, con eso blanqueamos siempre todo. Qué espectacular. Ahí entonces fui generando otras manchitas. Así que la pañalera vino la madera virgen exacto. Sí, es DMDF la pañalera, toda DMDF. No trajimos una porque si vieron las historias que subimos antes estaban... Allá. Muy arriba. Allá arriba. Muy arriba. Pero vayan a las historias y pueden ver el color en el que viene la madera. Sí, es DMDF. La pañalera. Eso también dije. No, la madera. Ah, está. Pensé que estaba mal. No, está tan mal. Estamos mal. Vos porque querés unos mates. Sí. Ya no querés más café. Bueno. Vamos a mostrarles esto así. Ahí. Y dale. Pero miren lo que es esto. Si querés, yo ahora después la tengo que armar mejor. Claro. Pero bueno. Miren lo que es esto. Ahí. Yo te la voy dando vueltas si querés. Dale, buenas. Bien. Este es nuestro frente hasta ahora porque no está terminada. Acá tenemos las franjas. Acá tenemos la parte de atrás. Me encanta. Y qué es lo que quiero hacer y quiero contarles. Se nos ocurrió, como la lámina es muy grande y tienen muchas posibilidades de utilizarla. Es más belleza. Así. Ya hasta acá es una locura. Lo que pueden hacer. Es divino. Lo que nosotros hicimos fue sacarle una fotocopia. Este es otro diseño. Porque ya lo tengo cortado el del elefantito. Le sacamos una fotocopia láser a la lámina, al sector de la lámina que queríamos utilizar. A la lámina de seda. Claro. A esta lámina de seda. Le sacamos fotocopia. Le sacamos fotocopia. Entonces, láser. Le sacamos este fotocopia láser en un gramaje de papel un poquito más grueso que el de la hoja común de impresora. Medio como cartulina. Claro. Para que nos quede de esta manera. Miren, que yo ya lo tengo recortado. Este es el elefantito. Tremendo tip. El elefantito que yo tengo acá. Exacto. El que está ahí, el mismo. Entonces, vamos a hacer como si fuera un arte francés, por decirlo de alguna manera. No es el caso porque el arte francés lleva muchas más capas y todo lo demás. Pero queríamos darle un efecto de 3D a esto. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos unas maderitas que teníamos en el taller. Que puede ser maderita, puede ser el copaplas. Puede ser el corcho. Puede ser lo que quieran. Nosotros teníamos estas maderitas y dijimos vamos a usarlas. Entonces, con el pegamento un hipox, que si lo trabajan con espuma plaza está genial porque no se lo come. Es muy versátil. Entonces, está muy bueno. Miren lo que vamos a hacer. A la maderita voy a usar una maderita sola de 3 milímetros para la parte de abajo porque quiero que tengan diferentes alturas. Entonces, esto, voy a pegar mi maderita en este sector. Ahí. Y tengo esta maderita que son dos iguales a las que recién le mostré, o sea que estas tienen 6 centímetros. Es la misma que la otra, pero... Sí, pero pegada una con la otra nada más. Perfecto. Para dar más altura. Entonces, acá... Vamos a pegar la otra. Arruinamos al pobre elefantito. Pobre elefante. Ahí le ponemos la otra maderita. Hilda, ¿cómo andás? El stencil es este. Pásamelo. Ya te lo paso. A ver, miren. Es este. Este diseño de la marca Lidl Verde, que es esta que está por acá. Ahí le pueden sacar captura si quieren y lo buscan en la web. Bien. Y mientras espero que esa maderita se pegue un poquito, voy a limpiar mi mantel a Leti. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a parar un poquito de vuelta, Leti. Dale. No, pero... Yo, la fotocopia, que la tenía entera así, lo que hice fue cortarla, parte de abajo y elefantito. Perfecto. Entonces, en la parte de abajo, esto yo lo recorté y ya lo barnicé con el Modposh, Leti. Ah, eso es un buen detalle. ¿Está? Está barnizada con dos manos del Modposh Super Mario. Vamos a colocarle también al de arriba. Un poquito de pegamento por acá. Vamos a abrirlo un poquitito. Y yo voy a pegar esto exactamente en el mismo lugar donde yo tengo pegada mi lámina de seda. Y el elefantito, que lo bueno que tiene es que al haberlo hecho en un papelito más duro, yo también puedo moverlo. Bueno, obviamente tengo que dejar que el pegamento esté más oreado, pero no tenemos tiempo. Pero la idea está. Sí, claro. Esto es algo opcional. Lo pueden hacer o no. Ya directamente con la lámina de seda, como estaba hasta ahora, queda genial. Pero ahí... Pero ahí le da un toque espectacular. Le da una imagen de 3D que queda bueno. Que no sé si ahí en la pantalla lo logran ver bien, Leti, pero... Se los voy a acercar. Ahí, ahí se ve. Sí. No, no, no. Una divinura. Gírala ahí un poco para así le ven todas las partes. Miren. Ahí tenemos nuestro frente. Que la muevo con mucho amor y cariño. Ahí está. Acá tenemos una de las caras que hicimos hoy. En la parte de atrás tienen el ponceado con la esponjita y el esténcil. Nuevamente las franjas. Me encantan esas franjas, cómo quedaron tan lindas. Y también les trajimos otra opción que esto va a ser, si ustedes quieren. Pues esto es una lluvia de opciones y ideas, que madre mía. Es una lluvia de opciones. Claro. Leti no está muy enamorada de este corazón. No. Por ahí no les traía razón, no me convence el corazón. Está. Digo, bueno, le podemos poner acá arriba, si quieren, tenemos estos cortes de imitación de madera en MDF, que se lo podríamos poner acá, hacerle un envejecido con un marroncito y le pueden poner el nombre del bebé. Esto es una opción. Si no, simplemente queda así, le pueden poner el nombre con las letras caladas en láser que tenemos. Sí, ahí va. De diferentes tamaños y formas de letras, tipografías. También le pueden poner el nombre acá arriba. O sea, eso es opcional. Lo que ustedes ven, pero nosotros le vamos dando como ideas que les pueden gustar o no, pero son opciones que le pueden ir agregando. Que quedan muy buenas. Bueno, ¿se ve bien que esto es tan 3D? Sí, se re bien. ¿Sí se ve? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Dice, hola, ¿qué marca es la pintura blanca para la pañalera? Gracias. Ah, el gesso. Es el gesso. Si tú quieres, si tú quieres. Quiero que en el segundo, en el primer o en el segundo cajón está el gesso. Se los voy a mostrar, se los voy a mostrar. Ha pedido el público. Gesso de Folcar. Es divino. En el primero, este. Fíjate en los dos, por favor, porque de memoria no me acuerdo. Si no, que está en el segundo seguro. No, no, ahí no, Leti. En el segundo de ese mismo, de esa misma hilera. Acá. Perfecto. Es el blanco, porque también tenemos el transparente. Ah, no, es el blanco. Perfecto. Ese que me muestra, Leti, es lo que usé para blanquear toda la pañalera. Esto es un golazo, una maravilla. Si ven todos los videos, hemos blanqueado todas las piezas con esto. Pueden sacar captura y después lo buscan en la web. Gesso blanco de Folcar. Pequeño detalle. Fíjense que diga blanco. Claro, porque el trasquito del transparente. Es igual. Igual. Solamente que cambia acá. Así que. Que está bueno también, muy bueno. Pero en el caso nuestro que queríamos dar blanco justamente, nos venía genial ese. Tanto cual. Preciosa. Me dieron ganas de tener otro bebé. Claro. Te va a salir un poco más caro que la pañalera. Mejor busca a alguien que esté por ser mamá. Casi digo yo. Mirá, veo la pañalera y tendría otro. Pero no. Pero no. No la puedo convencer a Lesslie. No, no, no. Yo estoy más allá. Ya está. Pero Lesslie podría. Y mirá qué hermosa pañalera, Lesslie. Pero mirá. Mirá. Si fuera otro varón, me llevo la pañalera, te digo. Bueno, ¿les gustó entonces? ¿Qué les pareció la idea? Por acá Moni dice, es una belleza. Y se ve tan fácil de hacer con la explicación de ella. Es una genia, me encantó. Bueno. Espero la matera. Bien, Moni. Moni espera la matera. Moni, vamos a hacer una matera porque yo por algo me equivoqué tantas veces de pañalera matera. Porque no tenemos matera acá en el salón, ¿es verdad? Es cierto, es cierto. Así que vamos a hacer una matera. Y se viene el veranito. Está bueno hacer una matera. Sí. Quedó hermosa esa pañalera. Gracias por compartir. Hermoso trabajo. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Esa es la idea. Si tienen alguna duda, por supuesto, saben que queda grabado. Así que nos pueden escribir en los comentarios y les respondemos, obviamente, las dudas que hayan surgido. Por acá, Leda, dice Leti. No, no. No. Mirá. Mirá, suegrita. Leda, pero mirá qué hermosa pañalera. Pero mirá. No. ¿Con qué necesidad? No hay necesidad. No hay necesidad. Moni dice, ¿de dónde son? De acá. Hasta acá. Estamos en, somos de Montevideo. Sí, Montevideo, Uruguay. La casa del artesano, 18 de julio y en la puerta, número de puerta Leti que siempre es. 2271. 2271. Saliendo del túnel, si venís del lado de la unión, salís del túnel, te bajás en la primera parada. Caminas media cuadrita para atrás. Y ahí estamos. Y en la esquina. Te puedo asegurar que es un viaje de ida. Una vez que vengas, no te vamos a poder sacar de dentro del local. Y si no, estamos a una cuadra del obelisco. Ahí está, también. Sí, una materia sería genial. ¿Viste? Sí, lo vamos a hacer. Vamos sumando candidatos para la materia. Ahí está. Próximamente. Próximamente. Tenemos muchos proyectos próximamente. Sí, demasiado. Queremos hacer todo de una, pero no, no se puede. Y vamos a estar con nuevos lanzamientos. También. Así que estén atentos. Semana que viene, tal vez, quizás. Sí, seguramente. Quizás. Sí, sí. Quizás, quizás. Gracias, soy del interior, pero me encantaría ir. Claro, Moni, mira, o te venís o entrás a la web y te mandamos todo lo que quieras a la puerta de tu casa. Todo lo que necesites, aparte la gran mayoría de nuestros proyectos ya tienen un kit armado también. También, sí. Así que si vos querés hacer un proyecto específico, tenés todos los materiales con los que lo podés realizar. Tal cual. Así que tenés la clase y el kit de materiales para hacerlo, así que no tenés cómo no poder hacerlo. Si entran, de hecho, a arteencasa.com.uy, en la sección de proyectos tienen las clases grabadas, el kit de materiales, tienen todo. Muy bien. Creo que ahí... Bueno, Leti, si contestamos todo, entonces. Contestamos todo. Gracias por los lindos mensajitos que nos dejan. Son unas genias que siempre están ahí. Que nos hacen el aguante. Claro, genies. No. No. Genias y genios. Genias y genios. Sí, sí. Que siempre están ahí haciéndonos el aguante. Así que bueno, seguramente el martes que viene nos estemos viendo nuevamente. Online en clases, sí, también. También ahí les dejamos el número de la Escuela de Arte, contactan a Jessica, que es la encargada del taller, y se sacan todas las dudas. Y les pasa toda la información. De todos los talleres que hay. Sí. ¿Estamos bien? Genial, estamos. Bueno, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Que pasen lindo. Que pasen bien. Besos. Chau, chau. Chau. Chau.